Un aproximado de 150 refugiados de la guerra civil siria comenzó una huelga de hambre frente al parlamento de Grecia, instando al gobierno para que les otorgue derechos de trabajo y residencias temporales. La huelga inició este lunes 24 de noviembre, después de que manifestantes comenzaron a reunirse la semana pasada en la plaza principal Sintagma de Atenas, quejándose de que los refugiados tienen que pagar en el mercado negro para vivir en apartamentos. Los huelguistas dijeron que solo estaban comiendo azúcar, mientras que otros se colocaron la cinta en la boca. Grecia es un punto de entrada para los inmigrantes y refugiados que desean entrar en la Unión Europea.